Bueno, en Nicaragua el Cardenal Leopoldo Brenes se mostró preocupado por la posible aprobación de la NICAD y llamó al ahorro. Con la próxima aprobación de NICAD se auguran 200.000 desempleos ya para el país. ¿Cuál sería el mensaje para el pueblo? Mire, creo que en primer lugar no se ha aprobado la ley. En el momento de aprobarla, pues yo les decía la vez pasada que yo no soy técnico, ni soy político, ni pertenezco a ningún partido político. Pero lo que he podido leer con algunos analistas es que esto realmente va a afectar. Afecta, sin duda alguna, el gobierno en sus proyectos. Afectará también a la iniciativa privada. Afectará también a los bancos y también a los que somos de abajo. Yo creo que de manera especial aquellos proyectos que se suspendan significa que muchos empleados van a quedar sin trabajo. Entonces, yo creo que esa ley, según me dicen, pues es una ley bastante dura que afecta gran parte de la población. Pero bueno, yo pienso que en este sentido todo el mundo estará pensando en el plan B. Desde el más pequeño hasta el más grande, porque los pequeños tendremos que ahorrar más para no quedarnos sin comer. Y los pocos ahorros que se tengan habría que estirarlo un poquito. El cardenal Leopoldo Brenes pidió a los familiares de las víctimas mortales de la crisis sociopolítica que perdonaran en el marco de la homilía en la capilla de la Virgen de Guadalupe en Managua. El cardenal Leopoldo Brenes también explicó que la arquidiócesis valorará si interpone una denuncia contra la ciudadana de nacionalidad rusa que roció con ácido sulfúrico al padre Mario Guevara de la Catedral de Managua. ¡Gracias!